La temporera es uno de los palos del flamenco, un cante flamenco que antiguamente se hacía mientras los labradores en el campo araban. La temporera se llama La Peña Flamenca de Porcuna y temporera es el cante que nos va a hacer el moneo, un cantado flamenco de Porcuna que se llama Luis Gallego, con la guitarra de Domingo Echevarría. El moneo, ahí va, una temporera. Le digo, doctor, dedicárselo a todos los componentes de La Peña Flamenca, la temporera. Va por esto. Para el tractor, amigo, y escucha hablar al campo. El que bebió agua de la huerta, comendado, dijo. Es la temporera la reina del campo, de mi campo reina, la que hace posible que aquel erial parezca una vega. Cuando el que la canta, siendo un buen gañán, lleve los comparses de bueyes y brabán. Aperador de bueyes, larga en la bizana. Aperador de bueyes, larga en la bizana. Aperador de bueyes, larga en la bizana. Un surco profundo. 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 Agasso, tengo el gusto de dedicárselo a todas las madres de Andalucía. Vamos por ella. Lloraba y contemplaba un retrato, yo vi a un hombre que estaba a mi vera, que lloraba y contemplaba un retrato. Yo le pregunté de quién era, y me contestó a cabo rato. Ay, que era de una mujer, él va a tirar.